Bienvenidos al DMRESPONDE22 Tenemos un montón de preguntas hoy, así que vamos a empezar Gus pregunta ¿Qué opinas de los juegos OSR? ¿Los recomiendas? Puedes responder aquí o en un video, preferiblemente en un video Aprovechemos, aprovechemos que estamos en un video Los juegos OSR se entienden como Old School Roll Game o juegos viejos Son reversiones de juegos antiguos que se actualizaron de alguna manera para jugar ahora y se sacaron nuevos juegos Por ejemplo, tengo este que se llama Marcas del Este, que es una reversión de las primeras versiones de D&D Y yo sí, las recomiendo, pero por una razón en particular Para mí, un sistema de juego tiene la función de contar una historia Y debido a eso, considero que cualquier sistema se usa Hay una frase, de hecho un libro también, que se llama Todas las herramientas son un martillo, que es del creador de MythBuster Porque la función de una herramienta es construir algo más grande Y yo considero que los sistemas de rol son similar La función de los sistemas de rol son habilitarte a vos a contar una historia con tus amigos Y en base a eso, cualquier sistema de juego te puede ayudar a hacerlo De hecho hay gente que prefieren no usar sistemas Y tienen juegos de rol que son constantemente hablando Así que, ¿las recomiendo? Sí Porque, de hecho una de las cosas buenas que tienen Es que son más accesibles que los juegos convencionales O los actuales o los nuevos Siguiente pregunta Franco Gratarola DM, ¿qué opinas de un unano de las colinas con clase vago? Porque con mi hermano estuvimos pensando en que totas raros que funcionen Y creímos que sería buena idea Me gustaría saber qué pensás A mí me encantan eso Los personajes raros son los más divertidos Son los que más se atreven a salir de la norma Y a crear cosas nuevas No me acuerdo exactamente lo que hace de una de las colinas Pero creo que un enano bardo puede ser alguien divertido, interesante Festivo Y... O incluso imponente Son... No hace falta que sea el mismo bardo músico de todos Capaz que es simplemente un heraldo de batalla Eh... Así que sí Denle para adelante Me parece súper interesante Julián Santa Caterina ¿Algún día vas a subir algún blog? Bueno, buena pregunta Vengo pensando hace un tiempo La idea de hacer un blog Sobre... Eh... El trabajo de preparación que hago yo como DM Pero todavía no lo tengo bien definido Y tampoco sé bien Cómo es el formato de un blog Nunca tuve un blog De hecho este canal es lo más cerca que tenga un blog Eh... Pero si... Si... Si les parece la idea de hacer un blog sobre la preparación que yo hago para las aventuras Comentenmelo abajo Y... Y si tienen ideas para aportar al blog También estoy totalmente abierto a las sugerencias y a los consejos Estaría buenísimo recibirlos Así que... Eso es lo que yo pensaba un blog Fluky pregunta Soy nuevo en esto Y Posta me está encantando Tenía estereotipada la gente que jugaba con... Que jugaba esto como frikis todos enfermos Pero parece ser pago Bueno... Si bien no hay una pregunta acá Eh... Quería agregar el comentario Porque bueno... Primero gracias por... Por venir Y... Y comentar esto Y... Y descubrir que bueno Que... Te gusta Y tenías un... Un concepto errado De... De lo que era el... El juego y la gente que juega Y eso es... Algo que queremos lograr en el canal Todos Como... Que es promover el rol Y que la gente conozca Eh... Lo lindo que nosotros recibimos de esto Y... Y si bien el comentario fue un poco... Brusco tal vez Eh... Cumplió el objetivo Cumplió el objetivo de que... Cambió su forma de ver esto Y la empezó a criticar Y lo está disfrutando Y nos encanta verlo Y nos encanta ayudar a eso Tiflins Clérigo pregunta Hola León Tengo una duda ¿Cómo hago para llevar En mi partida de rol El tema de la comida? Mis jugadores ahora Se olvidaron de comer Y no se los voy a recordar Porque es cosa de ellos Pero quería saber Qué tipo de medidas se lleva Cuando un PJ no come También quería saber Cómo rolear en distintos climas Por ejemplo Ellos estaban en un bosque Con un clima templado Pero ahora van a pasar A lugares más cálidos Tal vez hasta llegar A la zona extremo Como un desierto Y después Pretendía que viajen A cenar más árticas Bueno, esas son mis preguntas Saludos Muy buenos videos Los videos me encantan Bueno, vamos a analizar Vamos a analizar las partes por separado Primero vamos a hablar de la comida Antes que nada Yo les avisaría de la comida Porque es algo que el personaje Se va a dar cuenta Sí o sí Porque tiene hambre No dejes que las reglas Se interpongan En lo que es lógico O que solo se sacan Con sentido común Entonces Si alguien tiene hambre Le va a dar hambre Y tiene que buscar para comer No es que Se olvidan Y listo Llegado el caso Que no puedan comer Porque no consiguen alimento O porque están presos O demás Pueden ir haciendo Tiradas de salvación Constitución Más que nada Que incrementen con el tiempo Que se yo Después de tantos días Sin comer Después de Supongamos Tres días sin tomar agua Es muchísimo Pero supongamos Que son tres días Haces una tirada de salvación X Si la pasa Sobrevive un tiempo más Y la siguiente tirada Es más difícil Que la primera Yo lo En ese caso Lo haría así En el caso de que los poderes No tengan ningún tipo de sustento De manera forzada Les aplicaría tiradas de salvación Que crecen con el tiempo Y los efectos negativos Están bien reflejados En los estados De los personajes Paralizado Dormido Todos esos se pueden aplicar Envenenado tal vez Pero siempre están los niveles De cansancio Y con esto Conecto a Las situaciones de Climax Climas extremos Cada clima extremo Y cada Incluso las regiones Más complejas Tienen efectos Tienen efectos En los personajes Y estos se manejan Con los niveles De exhausto Ahora mismo El que me acuerdo Estos están explicados En En el manual del master Ahí están los niveles De exhausto Las tiradas de salvación Son fáciles Pero las tenés que ir repitiendo Y vas a ser ganando Niveles de exhausto Lo que hace que todas Tus siguientes tiradas de salvación Probablemente sean Más difíciles Así que Buscate en el manual del master Las Los niveles de exhausto Y cómo reaccionar A climas extremos Te vamos a poner ahí Te voy a poner en la descripción Del video La página donde encontrarlos Rodrigo Martín dice Che Pregunta para el próximo video De este estilo Por quitos HD y al pie ¿Hay alguna variante de sanar Que permita recuperar Algún punto de vida O mejore la curación natural? ¿Cómo sería el mecanismo? 3.5 Y la segunda ¿Qué mecanismo mágico O no tanto Tipo brazo mecánico Existe para solucionar Una amputación de brazo? ¿Cuánto saldría? 3.5 Tienen problemas Con la curación En ese grupo Bueno Esta pregunta me costó La La de sanar Está difícil Porque La habilidad sanar De 3.5 Cura puntos de golpe Pero Si Haces Un Un tratamiento Largo Sobre una herida Eh Así que eso Ya lo podríamos descatar De todas maneras Lo que encontré Te lo voy a dejar En la descripción del video Es una variante De un grupo Que hizo Eh Que la habilidad De curar Pueda curar Puntos de golpe De todas maneras Lo que hace es Que En Determinados A cada rango Por ejemplo Que ya tenés 10 puntos En sanar Te habilita la posibilidad De usar un hechizo de curación Ya sea de curar puntos de vida O algún tipo de estado Eh Pero eso fue Creo Lo único que encontré En cuanto a la otra pregunta Era la de brazos extra La única respuesta que encuentro Es usar el hechizo regenerar Que es un hechizo de nivel 7 Si no me equivoco Que te recupera miembros perdidos Y te cura puntos de vida Enrique 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 Conjuro Realizas un ataque Cuerpo a cuerpo Con un arma Contra una criatura Dentro del alcance Del conjuro En cualquier otro caso El conjuro fallara Si impactas El blanco Sufrirá ¿Puedo obtener ataque adicional Después de usar este country? Bien Esta es una respuesta Una pregunta Perdón Que sale seguido Y la respuesta Es no Pero la razón es importante Es no porque El ataque extra Del guerrero Te da un solo ataque extra Y solo te lo va a dar Si vos usaste la acción Atacar En tu turno Ahora El hechizo de hoja retumbante Como otros hechizos Que te requieren Tiras de ataque Requieren Una acción De tiempo de lanzamiento Y esa acción Es la acción Lanzar hechizo Al tener solo Una acción por tu turno Vos tenes que elegir Entre hacer el ataque extra Y dos ataques Sin más O lanzar el hechizo Y generar todo el efecto Que hace Que en este caso Serías una tirada de ataque Etc Así que no No se puede aplicar Porque los dos requieren El mismo tiempo de lanzamiento En pre comillas El Luisa Hola ¿Cómo funciona el sistema de locura? Y más importante ¿Cuál sería la mejor manera De meterlo en el juego? El sistema de locura Está bien explicado En el manual del master Voy a dejar las páginas En la descripción del video Y también está incluso Cómo aplicarlo Hay algunos hechizos Que afectan la mente De los personajes Y esos son excelentes momentos Para empezar a aplicar la locura De hecho Yendo un poco más lejos Incluso en el manual del master Está la descripción de algunos planos Y entre ellos planos Está los infiernos En la compología de D&D Tiene los nueve infiernos Y están en el plan infierno Te afecta un poco la cabeza Y esos efectos Se pueden aplicar a la locura Todos estos son cosas de D&D A mí lo que me gusta hacer No es aplicar este sistema Sino más bien El de la llamada de Tulum Que te genera Una característica más Que es tu cordura Y maneras de perderla Y cosas que suceden A medida que la perdés Si perdés poco Si perdés mucho de entrada O mucho de golpe O si vas perdiendo progresivamente Algo así Yo lo aplicaría de esta manera Cuando tenés hechizos Que afecten la mente O incluso Perdón O incluso Monstruos Realmente monstruosos Como un horror cósmico Algo así Lo próximo que se viene Es El video de Combate en gran escala En quinta edición Que está bueno Me lo vienen pidiendo hace rato Y lo quiero hacer Adicionalmente también Cuando estuvimos en el evento De la Cultran Juego Al cual le hicimos la cobertura Los chicos de Pigajuego Nos regalaron Cuatro manuales de una hoja Y quería hacerles un video A estos manuales También tengo ganas Tenemos ganas De hecho en el canal De hacer series De otros juegos de rol Y tenemos algunas opciones Por ejemplo Vampiro la mascarada Que esta es la quinta edición Yo juego mucho A lo que hoy es 20 aniversario Y esto es todo nuevo Esto es todo interesante Y creo que tiene mucho potencial Y toda la gente que lo jugó Y que habló conmigo Me dijo que es buenísimo También Esta séptimo mar Que si no me equivoco Es la segunda edición Que es de John Wick Uno de mis jugadores Creadores de juego favorito Porque hizo leyenda de los cinco anillos Esta es esta opción Y también me gusta Me encantan los piratas Y las espadas Y los duelos Y todo el drama Y también Otra de las opciones que tenemos Es aventuras en la tierra media Que esto sigue siendo quinta edición Pero es De un grupo de gente Que creo material para quinta edición Todo relacionado con tierra media Señor de los anillos De los hobbits Y demás Y está buenísimo también Lo que queríamos pedirles es De hecho preguntarles ¿Cuál a ustedes les interesaría más? ¿Cuál de hecho? ¿Qué otro juego de rol quisieran ver? Hay una opción adicional más Que es el juego de rol de paranoia Lamentablemente ese No se consigue en español Pero es excelente igual Así que Creo que eso es todo, ¿no? Bueno Estuvieron buenísimas las preguntas Es tan bárbaro que las sigan haciendo Como ya se dieron cuenta Esta serie de videos va a seguir Y está buenísimo hacerlas además Así que Nos vemos en el próximo video